con un par de aros por el cual hay que encajar obviamente la cabeza la pelota que al mismo tiempo que nuestra dimensión gastronómica y demás se aparta alguna cuestión de aquí para decirlo en términos castanédicos si ustedes quieren el punto de encaje de la percepción eso es algo magistral que nos llega del pasado mesoamericano, la idea es que la percepción procede por encaje no es algo así no ocurre porque ocurre ya ni ocurre suavemente es una intrusión, es una herida es un acto violento y entonces todo esto se representa en el mito todos estos símbolos se resumen en el acto del sacrificio el acto por ejemplo en que el anahuasín se arroja no era para convertirse en sol, entonces para iluminar las cosas, para salir del anahuasín y convertirlo en tonal por supuesto el tonal entonces está condicionado por una embriaguez figurada de los sentidos ¿ves? ese embriaguez en el Popol Vuh, otra vez el libro no se agota nunca te lo dicen el ser humano original era perfecto porque era puro maíz y la serpiente emplumada dijo no, es demasiado perfecto y entonces no se va a reproducir para que se reproduzca tenemos que velarle los ojos soplaron sus ojos y dice así el texto a partir de ahí ya no pudieron ver para todos lados a la vez sino solo para adelante y a pequeña distancia cayeron en la linealidad del tiempo ¿ves? hablando de tiempo la ilusión y la ilusión es la ilusión de los enlaces causales por ejemplo en el paralelo de la escena que el acierto no es que no es el enlace sino que tiene la capacidad de progresar y trasladarte a los problemas de manipularlo de bloquearlo de activar de moverlo es decir de ser el dueño de esa situación que ya te tocó por el acto de nacer así de simple pero ahí tienes una de dos cultivarlo o no cultivarlo convertirte en un jugador de pelota o no hacerlo es así de simple era muy difícil hacer un tanto cuando se hacía se acababa el partido de esa persona y tenía prerrogativa en que ganaba el partido de juego de pelota lejos de lo que te dicen allá en la escuela que lo sacrificaba y eso son tonterías tenía prerrogativa de despojar de sus joyas a los presentes es decir el acto de hacer un tanto ya era una cosa tan grandiosa que esta persona podía quitarle las ollas a los presentes y todo el mundo salía corriendo cuando alguien hacía un tanto en el plazo porque es una manera de magnificar el acto simbólico que hay detrás de darle relieve que es el de conseguir colocar la percepción de la manera correcta porque cuando la colocas de la manera correcta minimizas el ruido de fondo minimizas la resistencia del proceso perceptual y ya no tienes que salerte con teorías extravagantes como que el universo salió de la nada en un punto hace 13.700 millones es una tontería es una grosería llegará el momento en que se vea esto es más o menos lo mismo que 6 días creativos del gen es un poquito más largo pero no mucho más ¿alguna cuestión? si las fechas que están descritas aquí en el número 12 que me supongo que antes era el número de la tercera si simbolizaban fechas calendáricas de Donald Paul Wally con el tonal y los dos se hace esa tercera obviamente si vas bien calculado ves que cae y luego estas fechas específicamente ¿qué simbolizan dentro de esta acción que vemos? mira esto en concreto se está hablando de un conjunto de tres cenas y de los ritos de esas tres cenas los ritos son alegóricos al mito y el mito por supuesto es una descripción si quieres infantil de ideas filosóficas y de ideas que salen del acto mismo de percibir ideas además muy comunes a todos los pueblos pero que los mesoamericanos canalizan de manera muy particular y muy brillante además podemos pasar a la siguiente a ver si muy brevemente redondeamos esto si esta imagen quería ver aquí tenemos la parte de arriba hay unos símbolos fáciles de reconocer ves fíjense que de nuevo se da el tema de doble foco de radiación de significados los significados se dispone como un aura en torno a los focos hay dos focos y estos están conectados ves un foco es una figura otra vez antropomórfica esto va a ser una constante con su ropa y demás que te dicen que es una función otra vez de trasorteo pero una función muy específica observen el emblema del lazo esta vez asociado al mazo de hierba al malinali donde se limpiaban las espinas en el acto de sacrificio aquí las espinas todavía no están rotas de hecho una de ellas está sangrante miralo acá pues si ¿no es un shumotillie el que tiene la otra mano de las espinas? ¿un shumotillie? ¿un alado de...? ¿acá? es el glifum malinali y aparece vinculado a la zona del vientre pero este cuando los sacerdotes hacían penitencia por ejemplo el chip la penitencia era para usarse la lengua la sangre la recogían me imagino que en esa época no cualquiera transgredía porque literalmente tenía que pinchar y presentar un mazo de hierba ensangrentado entonces este tiene también su bolsa que es el mismo de la bolsa sacerdotal de la que ya hablamos este pero además no es trasorteo tiene un tocado demasiado rico entonces ¿quién es? una vocación una forma de trasorteos que se llama se llama enáhuatl a ver si ven un tocado enriquecido más con una greca escalonada esta forma de trasorteo se llama enáhuatl chachutlícu ¿eh? adiós falda de riqueza falda ornamentada ¿eh? tiene una greca escalonada como la parte femenina de pensado sí, sí por supuesto por supuesto el mito lo dice él nació de chachutlícu así ¿sí? no era lo de la falta incluyada chachutlícu sí falta incluyada es eso se dice así este a ver por más señales esta entidad se conecta con esto de acá acá que tenemos están encendiendo fuego eso es un paro esto no es un animal literal están encendiendo fuego y es por excelencia el fuego nuevo sí dime ¿no es la entrada del segundo sol? no, no, no segundo sol ¿por qué? el de chachutlícu no, no mejor no tocar ese tema ahora es un tema específicamente calendario claro, por supuesto todos los soles pasan lo mismo pero cada 52 años pasa lo mismo en cada año también pasa lo mismo cuando ascienden las playas de hecho este jeroglífico por sí mismo es el glifo del eje del cosmos el polo norte el mamalhuac los palos del fuego glifo del polo norte ¿y la chachutlícuara? sí del punto donde rota ¿qué? ¿qué es el polo norte? el punto en torno con rota la bóveda celeste cuyo nombre técnico es chachutlícuato ¿qué quiere decir chachutlícuato? la serpiente de luz serpiente brillante serpiente chispeante la vía láctea si quieren darle ya una corporificación ¿ves? pero en sentido filosófico esa serpiente es el estado de conciencia del cual tiene la focalización el sol que a su vez se refleja en la tierra como ser humano pero es muy importante porque esta chachutlícuata está representada por etapas estas son las mismas etapas que ven a los dos lados en las dos chachutlícuatas de la piedra del sol son segmentos esos segmentos en otras representaciones son de hecho vértebras así que hay una correlación entre el símbolo de la vértebra el símbolo de las etapas y el emblema del fuego nuevo ¿qué significa el fuego nuevo? el nuevo año la renovación de las cosas por lo tanto es el emblema específico de los ciclos ¿qué cosa es un ciclo sino eso? algo termina y algo se renueva ¿no es así? calendario también el crisis de los tonal con los subos ¿no? sí tiene un reflejo calendario muy nítido además ¿cómo se combina en ambas escenas? porque están físicamente separadas pero también están combinadas ¿a través de qué? y esto ya tiene que ver con el genio del dibujante ¿la vista? pues de las posiciones en que quien está haciendo el fuego mira hacia hacia de hecho son manos en el aire eso es muy interesante las manos están pintadas a rayas que eso también tiene un emblema el pintado a rayas como se llama el náhuatl guaguanti pintado de blanco con rayas o de gris con rayas rojas ¿qué significa? chorros de sangre por lo tanto unas manos rayadas haciendo un fuego son el emblema del sacrificio ¿cómo se conectan ambas escenas? ¿y qué tiene que ver esa conexión? bueno el hecho de que una encaje y la otra para empezar segundo que la intención de estas manos se complementa con la de estas manos el artista lo hizo de esta manera que a la vista aunque ambas imágenes no se tocan pues tú notas una misma intención notas intento eso también es parte del modo de representar jeroglífico del fuego para cuando lo vean el fuego lo está haciendo con una flecha no es como un pedazo de leña ya es una flecha es un acat el mismo acat que le da nombre aquí a ver y como se escribe jeroglíficamente el ceacat y vamos a encontrar un reflejo de toda esta iconografía ¿cómo se escribe? jeroglíficamente ¿cómo se escribe? un punto entonces y una caña un emblema iónico y un emblema fálico si quieres puedes hacerlo así directamente el emblema de la reproducción ¿ok? se usa los emblemas fisiológicos para pensar cosas ya no fisiológicas sino otro pero también tiene otros sentidos incluyendo un sentido geométrico puesto que esto es la representación del diámetro por lo tanto la razón este ¿tiene algún comentario al respecto? que si va a continuar este la siguiente semana vamos a leer una lámina más de este códice y después saltamos al códice gemelo de este o hermano si quieres que se llama el Feyerbarri ¿ok? así que está vinculado pero es otra cosa y con eso terminamos por hoy y ahora viene Mauricio con algo de este geometría sagrada